Los museos están cambiando ya Hemos llegado al Museo de Arte Italiano ¿Sabía usted que este es el único museo donde usted puede apreciar obra europea? Obra italiana de comienzos del siglo XX Además, este importante edificio, que es un ícono de la ciudad fue donado por la comunidad italiana cuando el Perú cumplió 100 años ¿Quiere saber qué contiene este museo? Acompáñenme Acompáñenme